Regaleme sus datos por favor Regaleme sus datos Su nombre y su cédula 1-102-8-7 Bueno, esperenme un segundo Ahora sí, quítale la... ¿La niña de quién es? Ahora mi abuela, escúchame lo que le voy a decir Usted está siendo capturado por el delito de su juez Usted tiene derecho a permanecer callado Tiene derecho a un abogado Tiene derecho a informarle el motivo de su captura A la persona que le ha Sí, tiene todo ese derecho Entendió sus derechos ¿Cuál es el nombre suyo? Keila Keila qué? García García qué? García Cédula 1-102-8-7-6 Entendió los derechos Y sí sabe el motivo ¿Quién es la mamá de la niña? ¿Quién es la mamá de la niña? Sí, de dónde De... ¿Por dónde se olvidó? ¿Sí? Ah, bueno Ya Ahora vamos a acompañar Espere, pero venga Ah, bueno Toca dejar claridad aquí porque está No, dámelo hola Que le tomen los arreglos La dirección La dirección Saca los datos ahí ¿Listo? Hola Dame los datos de la dirección ahí Salga Salga Yo creo Guerrero Que es que ese computador Está diciendo Que lo cambies Ahora me cargo rápido Que metan la niña Y a mí le toca Me envidió a la niña Aquí ¡Vale, rele, rele! ¡Vale, macho! ¡Vale!